Hot Dog KFC Partimos la pechuga de pollo, agua, sal, fil y a la nevera A por la salsa, mañonesa con gastroenteritis Mostaza, miel, el cacharro este no sirve para nada, chupayán Truquillo, una gotita de aceite, tiqui tiqui y sale solo Y mezclamos con alegría Cortámoslo por desde el pan y una rajita en medio Pelín de mantequilla para tostar nuestro maravilloso panecillo A por el pollo, harina, almidón de maíz, tamizamos Una mezcla de especias que estará de descripción Mezclamos todo y dividimos en dos Cascamos un huevo, un chupitín de agua, mezclamos bien Pasamos el pollo por la mezcla extraña Harina y al jacuzzi Montaremos el perrito con cheddar, lo fundimos un pelín Pollo Kentucky, bien de salsa, miel y mostaza Cebolla crujiente y a comer Y que no se te olvide etiquetar a la persona Que te lo va a tener que preparar, brutal